Con Aguatite tocó oficializar los trabajos del acueducto que eran para 20 o 30 años. Hoy dicen que 6 a 8, que por el crecimiento de la ciudad, detalles técnicos, que por cierto Agua Hermosillo no ha querido hablar, dice que es la SEA. Seguiremos insistiendo porque a ver, o desfalló el cálculo, o qué está pasando, ¿cuál sería tu valoración? Florencio, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, yo estoy notando que los datos que están proporcionando estas personas del Consejo Consultivo como que notan toda la información. Yo creo que sería muy importante que el director de Agua Hermosillo, que supuestamente es técnico, y que además es de allá de Ciudad Obregón, pudiera él dar la relación con números de cómo está la situación. A mí me parece totalmente desproporcionado, y ahorita que escuchamos los viejos en ese entonces, Felipe Calderón, que se piense que se vaya a acabar el agua que proviene del acueducto Independencia. Se hablaba de 75 millones de metros cúbicos, nada más para tratar de una proporción, se les entrega alrededor de 2.000 millones de metros cúbicos a los agricultores cada año. Es una cuenca que recibe agua de descubrimientos anuales de 3.000. O sea, al río Yaqui le entran en promedio anual 3.000 millones al año, y se les tendría que sacar, aunque dicen que no se saca ni la mitad, 75. Entonces yo no veo de qué manera se puede acabar. Si extraes 75 al año, te puedes acabar una fuente a la que le entran 3.000 cada año. Entonces ahí hay una desproposición. Yo creo que, ahora yo voy a suponer que lo que están diciendo es que más bien son las otras fuentes de agua, los pozos, las que están corriendo riesgo a trabarse. Yo sé que los acuícaros de Hermosillo desde hace muchos años están en una sobreexplotación. Le dije que tienen que tomar medidas de cuidado. Yo creo que quienes están en agua de Hermosillo tienen que meterse de lleno, meterse de lleno a trabajar muy bien en la red, ¿verdad? Para tratar de eliminar pérdidas, tú lo has dicho ahí en tu programa. Claro, pero antes de... Tú, para ti, tú como delegado que pusiste en funcionamiento, ¿crees que, a ver, hay una información errónea para ti? ¿Si el acueducto va a dar décadas de agua hasta los más de 25 años mínimo, como se había dicho? Claro, por supuesto. No le veo yo, no encuentro la proporción tan sencillo como decir. Es un río que le entran 3.000 y que le sacan 75 y que digan que se va a acabar ni siquiera así con una simple operación aritmética. No me da. Yo creo que lo que se refiere a estas personas es que va a haber problemas porque las otras fuentes están poniéndose en riesgo y eso sí es cierto. Entonces hay que tomar medidas de cuidado del agua en Hermosillo, de fuerzas en las presidencias, algunas otras cosas. Y el acueducto yo no le veo ningún problema. Ahora, el técnico del acueducto, la verdad es que siempre ha estado con un manejo político por encima de lo técnico. Cuando hablas entre técnicos, a mí me tocó estar, a lo mejor yo no soy técnico, pero tenía gente que estaba a un lado de mí que son muy técnicos, o sea, con agua, y que platicaban con los técnicos del distrito de riego, y ya en corto te dijeron, pues el problema no es el agua. El problema es que Hermosillo siempre se lleva todo y que Oregón siempre se queda atrás. Y el problema es un sentimiento, y a lo mejor muy válido, de que el monstruo está quedando resagado y que Hermosillo está llegando a la mejor parte. Básicamente ese era el problema, no era un problema del agua. Chito, ¿hasta cuánto tú sostienes que el acueducto puede dotar de agua Hermosillo? ¿Hasta cuánto tiempo? Yo, por muchos años. Y persigue lloviendo, sonora y como llueve, siempre lo hará. Es que la cuestión es que el pronóstico, el tiempo lo baja la Junta de Gobierno de 6 a 8, dice que ya es suficiente, que ya se van a necesitar otras fuentes por eso. Tú dices, no, ¿cuánto tiempo más se quedaron ustedes, por ejemplo, o cuando hicieron andar el proyecto? No te voy a dar una cantidad de años, porque yo no veo que en los próximos 25, 50 años vaya a cambiar la situación. Yo no veo ningún problema de falta de agua proveniente del acueducto de independencia de la presa del novillo. ¿25 años? ¿Se sostiene la...? Ponle el número que quieras, mientras no haya un cambio radical en los temas climáticos y que siga lloviendo como llueve, pues siempre va a haber agua. Por eso entonces, pero no 6 años. No, no, es que yo no pienso que las pruebas se van a ir acabando, se van a ir a la sangre, se van a acabar en 20, 25 años. Van a tener agua siempre, porque va a seguir lloviendo en su mar. Entonces, 75 millones al nivel que se viene manejando, al nivel que le está entrando agua al río Yaqui, a la cuenta Yaqui, pues no le va a afectar en nada. Y eso lo sabe la gente del distrito de Riego. Ellos lo que siempre decían, pero lo que decían en el corto es este tema del desarrollo. Eso es lo que decían, que hoy no se vale que el mocillo siga avanzando y que Oregón se esté rezagando. Ese es el fondo del asunto. Ellos proponen el tema de la desalación. Es una buena medida en el largo plazo, pero ahorita en este momento sale muy caro. Si ahorita nos dejamos en el mocillo, en las tarifas, pues imagínate que se metes en la desalación. Bueno, ahorita hace unos años la gobernadora vio de la desaladora de Guaymas en Palme y que dicen que después se le da la del mocillo. Yo esperaría que ya hagan la de Guaymas en Palme. No le veo yo, nunca vi un documento formal y que pensaran realmente hacer una desaladora de Guaymas en Palme hacia Hermosillo. Los técnicos que hay que sostuvieron al acueducto lo avalan para décadas. Sí, sin ningún problema. Así es. Sin ningún problema. Para décadas. Bueno, para décadas. Y es muy importante, es muy importante que Renato Lleva se pronuncie. Si está interés en mantenerse ahí en agua de Hermosillo, que suba su dependencia, que salga a la cara, que no mande gente. Sí, pues yo también estoy de acuerdo contigo en que debe haber un pensamiento. Que salga a la cara y que diga. Sí, que diga. Y que nos dé, porque la Junta de Gobierno dijo, bueno, Félix Sonela y el señor Ramos dijeron, las datos técnicos dicen que de 6 a 8 años, dije yo, a ver, a ver, espérate, y creo que pasó un poco, entre tanto, a ver, que nos expliquen ampliamente, entonces, ¿por qué solo 6 o 8 años cuando nos habían dicho que décadas? El mejor para informar eso es Renato Lleva o la propia Conagua, para decir si efectivamente eso que decían es un absurdo y yo no creo que sea cierto, yo creo que son datos maldichos. Incluso, hay esos comentarios que yo escuché en la entrevista la semana pasada, ellos como que trataban de decir un poquito desinformados a las personas con todo el aspecto que se merecen. ¿Un poquito qué? Dices desinformados. Desinformados, sí. Sí, sí. O enredados. Sí, fueron los comentarios de la gente también, Florencio. Como que no le entendían al tema. Como que no se prepararon, ¿no? Más bien. Sí, como que no estaban preparados, no traen información, yo creo que lo único que quieren es que se quede Renato y yo. Ahí pudiera haber elementos, pero falta narrativa de defensa es lo que también coincidía. Pero por lo pronto lo dejamos ahí, Chito, te agradezco mucho. seguiremos entonces igual a ver si nos presentas documentación también y que debatir este tema porque insisto, no es el tema del momento, tal vez hay tanto tema que, pero que lo hayan dicho, a mí sí me brincó, yo viví, obvio, en el acueducto todos los años de disputa. Entonces, que lo hayan dicho ahorita, no, le quedan seis, ocho años, espérate, 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 a ver, a ver, entonces, que agua hermosilla, ojalá salga a aclarar, Renato, o al área técnica esos datos que dice la Junta de Gobierno que ya están, pues de alguna manera, diciendo que al acueducto le quedan seis, ocho años. Te agradezco mucho, Chito, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, buenos días. A ver, voy a hacer un corte.